Vamos a ver el bote mamacita 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 Vamos a ver el bote chaparrita Vamos a ver el bote mamacita 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 Próximo 12 de enero, ahí estarán los compadres en nuestra casa habitación, esos abogos Ahí, esa onda A ver, compadre Pedro Shank Sí, con la mano de, con la mano de, con la mano de, con la mano de, vamos Los dos inalvinables del momento, y vivo Amor 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 No te vayas, amor 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 ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡A vos, si te alegras, yo voy a morir! ¡A vos, si te alegras, yo voy a morir! Ahora tú regreses, yo estaré aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti ¡A vos, si te alegras, yo voy a morir! ¡A vos, si te alegras, yo voy a morir! Ahora tú regreses, yo estaré aquí Y estaré en mi tumba, pero no por ti ¡A vos! ¡Y quedarte una vez más! ¡Chiquitita! Un saludo también ahí para El Amigo Lando A los amigos de Las Lomas Un saludo de El Amigo Lando Un saludo de El Amigo Lando Y para todas las comadres que se encuentran bailando En el baile de la Sagrada Vara Esta linda tarde es súper especial Así es que bienvenidos para cada uno de ustedes, gente linda Que se están ingresando acá en esta gran alegría Por supuesto, en la casa de El Amigo José Xochititik Ahí para toda su familia Muchísimas gracias por la invitación Sean bienvenidos y bienvenidas Esta linda tarde es súper especial Así que nosotros vamos a continuar complaciendo Ahí para los compadres y las comades Máster Estos saludos ahí a El Amigo Luis Xochititik A los grandes amigos de Las Lomas También hay saludos ahí para José Huertas Y la gente de Manantial Para El Copa Chalupa Ahí saludos a un especial amigo Tommy A todos los familia Huertas Comenzaremos el próximo 10 de Enero En el caso de Amigo José Ochan Huertas Así que a todos invitados Un saludo muy especial ¡Ey! 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 Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila banda, esa chica me vacila Porque tú juegues con mi mente, si loco me quieres ver Solo te quiero conocer, lo que tú haces es correr Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me gusta como baila banda, esa chica me vacila Yo no ves ella como baila, como la mueve esa mujer Como la mueve esa cadera, ella me hace enloquecer Esa chica me vacila, esa chica me vacila Me vacila, me gusta como baila banda, pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila ¡Oye! ¡Uy! ¡Pensado! ¡Pensado! Voy a poner ahí para el famoso rap. Me vacila, me vacila, me vacila, me vacila. Voy a poner ahí para José Pol, donado del Temal. Voy a poner ahí para Martín Morales Pol. Eso, vamos a seguir complaciendo con más de la música. Ahí para todos los compadres. Saludos ahí para el amigo Alexander Morales. Los amigos dicen Conjado, saludos ahí, Perú. Saludos ahí para Novir Aquino. Para Casa Vistando, dos canciones, chiquis, chiquis. Y André Cleto dice. Saludos ahí para Juanita Morales. También están citando el chiquis, chiquis. También para Mare Velázquez. Saludos ahí. Ay, 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 ay. Y no te eres que me digas que si tú querés. Ay, 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 ay. Como he sufrido si tú caí yo mala mujer. Para Oscar Alejandro. Ahí saludos a este amigo de Sector Quino. Conplaciendo ahí para el famoso Aguarín. Para mi amigo José Lario. Saludos. Ay, 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 ay. Y no te eres que me digas que si tú querés. Ay, 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 ay. Yo me he sufrido así tu cariño mala mujer. Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Rampapam, Rampapam, Rampapam Rampapam, Rampapam, Rampapam Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Rampapam, Rampapam, Rampapam Rampapam, Rampapam, Rampapam Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Cuando más se quería, tu expresión sería Lo profundo de mi alma, ay que mala mujer Mi madre citada, Selena Tarre ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡U! Laancyz huesca ¡U! ¡Uy! ¡U! ¡Uy! Para su padre Daniel Velestor Si la cumbia tiene el luto Si la cumbia verá como vela Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene su cuerpo Si se la cumbia no tiene corazón No tiene cuerpo no tiene corazón Oye pero tiene sabor ¿A quién? Sabor inalmirable Claro Amigo Luis Chocé Pan de Tortrix Si la cumbia tiene el luto Si la cumbia llora su pena Si la cumbia llora su pena Si, 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 si Ayer ya me despreses Deseamos escuchar tu voz Ayer ya me despreses Deseamos escuchar tu voz Y todas las diez amadas Toma en quienita me cortesó Y todas las diez amadas Toma en quienita me cortesó En este momento En este momento Ya soñé en casa Los vi la plaza Mi pasaje Le damos recado Y digo como espero No me 완ienes de hablar Yo me molero Esta maquinita tienen tromodora Toda van a homelessness La maquinita se separan Toda van a la esquina Joven la quejen Con mi sangue La mal querido Yo me molero Toda van a Véanme larga distancia, fue largo solución De nuevo voy a llamar a nuestro aparato en mi contención De nuevo voy a llamar a nuestro aparato en mi contención En este momento estoy en casa, con mil aplausos, mil pasados De nuevo recalcado y digo cometo, pero no le dejes hablar V то Dom La maquinita, se ha separado, la maquinita, la voy a romper La maquinita, se ha separado, la maquinita, la voy a romper La maquinita, se va ahí para Miguelito, Pajón, 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 Pajón Eso, 6 de noviembre del año 2024, ya nos veremos Sota rentz en chanayakano Sot perenal ceriwan imán Si shangkacomachekat srihlu Te kreronat belawe kokanu Porque mi amor me abandono Se fue muy lejos de mi corazón Que buscas otro Porque conmigo ya no se va a poder Es preferible Que buscas otro Porque conmigo ya te vas a tener Y para todos los compadres y las compadres Salina Torre Salucita, Salucita Amigos de Las Lomas Amigos de Boquerón Amigos de Nemchat Bienvenidos y bienvenidas Amigos de las joyas Amigos de las joyas Y para todos los compadres y las 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 compad Mi amor me abandonó Se fue muy lejos de mi corazón Ya nunca, nunca volverá Y su recuerdo me dejó Es preferible que buscas otro Porque conmigo ya no se va poder Y es preferible que buscas otro Porque conmigo ya te vas a perder Si hay que me abandonaste por ser pobre mamacita Eso que tenemos ahí con más de la alegría Con más de la música en esta linda tarde A todos los amigos que aún nos acompañan Así que bienvenidos entonces Vamos a conversar más Gracias por ver el video